Música Seguimos al brazo de gente Y tenemos en viernes Es el tema Que ustedes ya han escuchado Y si no han escuchado Ahorita, ahorita No van a escuchar Es el tema que vengamos a conocer El día que viene Y en los chicos Hoy, hoy Empieza con la cena La gombina mía Del pancino Vamos a comenzar Hola ¿Quién eres tú? Yo soy el El plan de rito 50, 50, 30, 30 Vamos a comenzar Vamos a comenzar Música 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 Música